Música Nuestro trabajo es la mejor carta de representación con la que contamos, pues nuestro desempeño se encargará no solo de recomendarnos como personas, sino también recomendará a la institución de la cual hoy egresamos y de la que siempre seremos parte. Música Una, dos y tres. Música Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares, ojos de papel volando, a todos dirés que sí, pero no me digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando.